hace sólo unos días apple presentó sus nuevos iphone 15 y iphone 15 pro y ya comenzamos a escuchar sobre los primeros rumores del iphone 16 pero valdrá la pena esperar a este teléfono o comprar el iphone 15 pro la próxima semana en este vídeo te estaré contando estas nuevas e increíbles filtraciones así que comencemos el reporte del cual estaremos hablando en el día de hoy lo primero que nos menciona es algún aspecto sobre la pantalla de estos próximos teléfonos pro de la compañía según el reconocido filtrador minshiku y el otro experto de pantallas ross john estos aseguran que a por estará cambiando el tamaño de las pantallas de los iphone 16 pro y promax para entonces utilizar un tamaño de 6.3 pulgadas en el modelo pequeño y entonces pasar a un modelo de 6.9 pulgadas en el iphone 16 promax esto sin duda alguna sería algo increíble y sumamente bueno para muchas personas que quieren un teléfono más grande pero yo creo que a por se les facilitará hacer este incremento en tamaño porque con los iphone 15 pro y promax la compañía logró reducir bastante los bordes de esta pantalla así que quizás el año que viene a por logre aumentar el tamaño de las pantallas de este teléfono sin aumentar tan drásticamente el tamaño físico del teléfono incluso los planes de apple sería llevar esta tecnología de pantalla a otro nivel ya que entonces ellos también están considerando crear un teléfono sin ningún borde de pantalla para crear esa experiencia completamente inmersiva y supuestamente según los reportes apple está empujando a samsung y al eje que son compañías que hacen las pantallas de los teléfonos de apple a que entonces desarrolla una tecnología que les permita por crear un teléfono que no tenga nada de borde al parecer apple se ha opuesto bastante a la tecnología que utiliza samsung para crear sus teléfonos que parezcan que no tienen bordes que entonces redondea los bordes de la pantalla a por el parecer no quiere hacer eso sino que entonces está presionando a que samsung y el eje desarrolla una tecnología que les permita entonces doblar los circuitos de la pantalla en los lados para que entonces no tengan que crear lo que está haciendo samsung de doblar la pantalla para ocultar de esa manera los circuitos sino que entonces se cree una pantalla completamente inmersiva utilizando una tecnología de próxima generación pero por el momento esto no es nada oficial y el último rumor que tenemos sobre la pantalla del próximo teléfono de apple es que al parecer la compañía está considerando utilizar una nueva tecnología de micro lentes para entonces aumentar el brillo de la pantalla de estos teléfonos esto no sería nada locado ya que eres este año con los apple watch ultra la compañía aumentó la brillantez de la pantalla de estos relojes a 3000 nits así que no sería tan alocado que apple quizás quiera llevar este mismo tecnología de pantalla esta brillantez de la pantalla de estos relojes a que entonces también la veamos en los teléfonos pro del año que viene en fin la idea de una pantalla con menos los bordes más brillantes es algo que Apple ha querido hacer por mucho tiempo algo que vimos desde el iphone 10 con la tecnología de llevar la pantalla completamente a los bordes así que ese es el plan futuro de la compañía hacer un teléfono completamente sin pantalla así como hemos visto por muchos años en los conceptos que se comparten de los próximos teléfonos de esta compañía bueno hablemos ahora sobre los humores de la cámara de estos iphone 16 pero y promax y es que entonces un nuevo reporte como mencioné anteriormente de ming shikuo asegura que los próximos iphone 16 pero estarán trayendo un lente periscopio aunque obviamente ahora sabemos que quizás no veremos un lente periscopio sino una cámara telefoto que nos permita acercar mucho más así como tenemos en el iphone 15 promax apple este año no pudo colocar la cámara periscópica o esta cámara con un lente de 5x en los iphone 15 pro regulares pero el nuevo reporte asegura que a por si tiene los planes de traerlo al iphone 16 pro regular ya que entonces como mencionamos anteriormente estos teléfonos estarán llegando con un poco de mayor tamaño con una pantalla de 6.3 pulgadas lo que entonces pudiera facilitarle a por el tener el espacio suficiente de la tener un poco de mayor espacio para poder colocar toda la tecnología de esta pantalla con un acercamiento de más distancia en este teléfono que es un poco más pequeño que los modelos promax este reporte no menciona nada sobre una mejoría en esta cámara telefoto así que yo creo que el año que viene en el iphone 16 pro el modelo pequeño estaremos viendo esta cámara telefoto de 5x aunque también sería interesante que entonces el año que viene en el iphone 16 promax como supuestamente tendrá una pantalla un poco más grande pues sería interesante que apple pueda colocar un lente realmente periscópico que entonces nos permite aumentar quizás hasta un máximo de 10 veces así como tenemos en los teléfonos de galaxy s 23 ultra ahora bien la cámara telefoto no sería la única que estaría recibiendo mejoras en el iphone 16 pero sino que también hay reportes de que la cámara principal también mejoraría sustancialmente utilizando una nueva tecnología que le permite capturar mucha luz esto es un nuevo sistema que sony está desarrollando que pudiera estar listo muy pronto para que entonces pueda crear este sistema de captura de fotos que tenga aún mayor sensibilidad para que entonces ayuda que el teléfono pueda capturar mucho mejor fotos en escenarios con poca luz y también entonces recopilar mejores detalles y por último también se espera que apple mejore la cámara ultra angular o la cámara ancha como muchas personas le conocen para que entonces también tenga un sensor de 48 megapíxeles para que entonces esta cámara que usualmente es la más débil también entonces reciba una mejoría sustancial en la parte de resolución y en la parte también de capturar fotos utilizando por ejemplo escenarios con poca luz un escenario que es bastante difícil para esta cámara gran angular que siempre es bastante complicada a la hora de capturar fotos cuando entonces no tienen las condiciones más favorables a la hora de capturar imágenes en fin parece que en el 2024 a por estar utilizando la oportunidad para mejorar todas las cámaras de los iphone 16 pro y pro max ya veremos y entonces habrá una diferencia entre el 16 pro y el 16 pro max como vimos este año pero sin duda alguna hay precedente para que apple traiga una función que anteriormente era de un modelo pro max para entonces que la veamos en un modelo pro regular así como vimos el sistema de estabilización del del sensor como tal en el iphone 12 pro max y entonces esa función llegó después a los otros teléfonos de la compañía el último reporte del cual te quiero hablar es sobre el nombre ultra ya que aunque muchas personas dijeron y muchos filtradores mencionaron que estaremos viendo un iphone 15 ultra este año el reconocido filtrador mark guberman menciona que este año obviamente pues no veremos este nombre ultra pero es posible que entonces el año que viene veamos entonces un iphone 16 ultra y le pongamos entonces fin al nombre pro max esto no sería algo completamente alocado yo creo que apple está bastante posicionado para entonces comenzar a vender teléfonos más caros eso obviamente mejora las ganancias de esta compañía pero también se le complica un poco a la empresa ya que este año aunque de cierta forma no vimos un aumento si estamos viendo el iphone más costoso en su modelo base así que quizás el año que viene no sea el mejor año para otra vez lanzar un teléfono más costoso pero quién sabe si entonces ya pues se cansó de este nombre pro max y entonces quiere pasar al nombre ultra para seguir entonces añadiendo las funciones exclusivas a este teléfono más grande para finalizar luego de ver estos rumores sobre los iphone 16 pro y pro max vale la pena comprarse un iphone 15 pro max diría que entonces si tienes un iphone 14 pro regular y prefieres el tamaño de este teléfono y también el precio pues entonces quizás vale la pena esperar al iphone 16 pro porque entonces si los rumores por ahora no se equivocan este estará llegando con la cámara telefoto de cinco veces algo que entonces no vemos en los actuales iphone 15 pro no tan sólo eso si te aguantas un año más también entonces si los rumores no se equivocan estará recibiendo una mejora sustancial a las otras cámaras también a la cámara ancha y a la cámara principal y también entonces quizás una mejorada pantalla que entonces pudiera tener si los rumores no se equivocan en la especulación no se acierta una brillantez máxima de 3000 nits mil nits de lo que encontramos hoy día en la pantalla del iphone 15 pro y de los iphone 14 pro como mencioné hay precedente para entonces confirmar que el año que viene estaremos viendo la función del modelo pro max exclusiva de este año en los modelos pro pequeños regulares así que si te puedes esperar un poco más estará recibiendo un excelente teléfono si eres de las personas que prefieren un pro pequeño sin embargo ahora que hemos llegado al final de este vídeo qué piensas tú sobre estos primeros rumores del iphone 16 pro y pro max te piensas esperar o te piensas comprar los nuevos teléfonos de apple este año déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego 1 2 2 3